Telas y colores, los secretos de vestuario Y familia del dicho, ¿quién dice que el diablo no viste a la moda? Aquí tenemos a nuestro experto en moda de, como dice el dicho, Eduardo Aguilar de los Aguilares El sobrino no reconocido de Pepe Aguilar Y aquí tenemos a Daniela Montero, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Súper emocionados, mi queridísimo Lalito, cuéntanos, ¿por qué vestiste de esta manera a Daniela? Daniela va a ser un personaje que se llama Andrea, es la maestra de un kinder Que es muy importante porque en este capítulo todo se basa en el kinder, es muy importante Casi todas las escenas son aquí en el kinder Muchas, muchas escenas muy importantes están aquí Ella es maestra, es un kinder muy, con varios juegos dinámicos Vemos aquí un color como azul, contrastado con un color carne ¿En qué te basas para hacer esta mezcla para que en realidad también combine con la fisionomía de la persona? Su color de piel, el color de sus ojos Yo casi siempre he visto de azul, ¿verdad? Y mira, ¿poniste? ¿Me gustó? Para que veas que te quiero ese color Voy a ir a comprarme de este color Sí, 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 vamos a jugar con varios colores El color de piel muy clarito, nos ayuda a ocupar ropa muy clara también Nos ve bien, funciona también El pantalón negro que es una base Ah, miren nada más, pantalón negro Y por si se quiere quitar el mandil y de repente de aquí me voy a cenar con las maestras o a comer Pues ya está con el outfit perfecto, ¿no? Ah, claro que sí, ya nada más me quito esto y ya Salimos El pelo tiene que ver con todo esto cuando son maestras de preescolar Le tienen que cambiar el tonelado Tienen que agarrarse el pelo, siempre, siempre, siempre No se ve que era ley agarrarse el pelo, familia He dicho, pues ya ven si ustedes llegan a ser profesores o llegan también a grabar algún video No pueden tener uñas tampoco ¿Uñas? Nunca, nunca, nunca Ay, familia, miren nada más, pues hay que ser profesionales cuando vas al trabajo Pues a veces te tienes que ver ad hoc a lo que vas a hacer, ¿no, familia? He dicho, pero recuerden, familia, vestirse bien porque con la ropa, la seguridad es lo más que no Así es, y bueno, si van a dar clases agárrense el pelo porque yo todo el tiempo ando despeinada y china Luego dejan pelos en los exámenes, familia Muchísimas gracias, muchachos Los queremos muchísimo Vístanse bien, venga